¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no! ¡Se está viniendo para acá! ¡Se está viniendo! ¡Se está viniendo! ¡No! ¡Se está viniendo! ¡No! 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 ¡No, boludo! ¡Guliado! ¡Está muy salado! ¡Urgente! ¡Tenés que poner riego! ¡No hay duda, eh! ¡Ahí veo llamas en esa parte! ¡Vamos a la línea no! ¡No! ¡Gracias!